¿Sabías que la pizza más grande del mundo medía más que 5 canchas de tenis? ¿O que la torre de Legos más grande llegó a medir 35 metros de altura? Hoy vamos a irnos a lo grande y veremos algunos de los objetos más descomunales que el mundo tiene para ofrecernos. ¡Vamos a ver lo que está increíble! ¡Pizza! ¿También eres amante de la pizza? El youtuber Eric Derrick, conocido como A-Rack, y su equipo lograron preparar la pizza más grande del mundo en Los Ángeles, Estados Unidos. El desafío se realizó en colaboración con Pizza Hut, que proporcionó los ingredientes necesarios para crear una pizza monumental de 1,296 metros cuadrados. Es el área de más de 5 canchas de tenis juntas. Para romper el récord utilizaron 6,193 libras de masa, 5,000 libras de salsa de tomate y 3,992 libras de queso. El proceso de cocción fue un reto técnico significativo, ya que la pizza debía ser construida, cocida y entregada en menos de 48 horas. Para cumplir con las normativas sanitarias. Este logro no solo marcó un hito en la historia culinaria, sino que también tuvo un propósito benéfico. Todas las 68,000 porciones de la pizza fueron donadas a organizaciones benéficas locales, para ayudar a alimentar a las personas necesitadas en Los Ángeles. Bicicleta Esta es la bicicleta más alta del mundo y deberías estar muy loco si quieres probarla. ¡Oh sí! Es muy alta. La impresionante Starbike mide 7,77 metros, superando el récord anterior por 36 centímetros. A pesar de su tamaño colosal, la Starbike tiene los componentes básicos de una bicicleta. Un sillín, dos ruedas estándar, un manillar con frenos y hasta una campana. A pesar de su estructura gigantesca, una cadena de 16 metros conecta los pedales a la rueda trasera. La estabilidad de la bicicleta, que debía mantenerse a una velocidad mínima de 15 a 20 kilómetros por hora, fue un gran desafío. Para asegurar su integridad y seguridad, David usó un arnés durante la prueba oficial de 100 metros. Construida principalmente con materiales reciclados como madera y acero, la bicicleta no solo es una hazaña de ingeniería, sino también un símbolo de conciencia ambiental. Nicholas y David, apasionados por el activismo ciclista, invirtieron tres meses en el diseño y casi dos años en la construcción. Demostrando que con unos mil euros, herramientas básicas y grandes sueños, se pueden lograr cosas extraordinarias. Torre de Legos Si jugaste con Legos en tu niñez, de seguro en algún punto intentaste crear la torre más alta posible con los Legos que tenías a la mano. Y bueno, si hubieras tenido todos los Legos del mundo a la mano, se habría visto así. Pues esta es nada más y nada menos que la torre de Legos más alta que jamás se construyó. Medía 35.05 metros, y para crearlas se necesitó un total de 550 mil bloques individuales. El proyecto fue creado para la exposición de Legos de 2015, en Italia, y en él colaboraron hasta 18 mil personas, la mayoría de las cuales eran niños fanáticos de los Legos que asistieron a la exposición. Después de un tiempo fue necesario asegurar la torre con cuerdas, ya que los bloques de plástico no son estructuralmente muy estables que digamos. Pero aún así se logró romper el récord. Hamburguesa El récord de la hamburguesa más grande del mundo es volátil y cambia muy a menudo. Es más, hay cientos de récords no oficiales para la hamburguesa más grande. Ya que hacerlas es de hecho un poco más fácil que hacer otras comidas gigantes. Así que veamos el récord de la hamburguesa comercialmente disponible más grande del mundo. Eso significa que no es un proyecto de una vez en la vida, sino que puedes comprarla. Aunque claro, tienes que esperar tres días para que la cocinen y construyan. Ya que pesa cerca de 352 kilogramos y se requiere un equipo de 10 personas para armarla. Se hace exclusivamente en la feria del condado de Plisantón, California. Y por tan solo un dólar puedes comprar un trocito de la super hamburguesa, que es del tamaño de una hamburguesa regular. Nugget de pollo Pero hey, está bien. Si no te gusta la hamburguesa más grande del mundo, ¿por qué no pides el nugget de pollo más grande del mundo? Así es. Hay todo un menú de comida super extra grandes esperando. Este titán de pollo empanizado fue creado por el youtuber de cocina Nick DiGiovanni. Para lograrlo tuvo que usar cantidades industriales de carne de pechuga de pollo molida, huevos, harina y especias, mezclándolas todas en un molde para crear un gigantesco bloque de nugget. Claro, no existe una freidora tan grande como para cocinar tanto pollo, así que tuvo que cocinarlo en un horno industrial. Al final el super nugget terminó pesando unos 20 kilogramos, ganándose el título. Aunque eso sí, funcionalmente era más como un pastel de pollo gigante. Aún así yo le daría una mordida. Carrito de mercado Bueno, lo que estamos viendo aquí es uno de los proyectos más inusuales del garaje de autos personalizados, conocido como Texas Cornfield Customs. En San Antonio, Texas, el carrito tiene medidas similares a las de un camión, y se puede conducir como cualquier otro auto. Es más, tiene permisos legales para moverse por vías públicas. Si bien no es oficialmente el carrito de compras más grande del mundo, se ha convertido en algo así como un mito para los texanos. Se dice que es de buena suerte ver a este colosal carrito de compras si vas por la carretera. Parece que sí es verdad eso que dicen que todo es más grande en Texas. Patineta No creo que ni siquiera el legendario Tony Hawk podría hacer trucos en esta patineta. Pero de que es genial, es genial. Déjame presentarte a la patineta más grande jamás creada. La patineta fue creada por los diseñadores Rob Dyrdek y Josie Aglia en 2019. Midió unos impresionantes 11.14 metros de largo, 2.63 metros de ancho y 1.10 metros de alto. Eso es más grande que algunos automóviles. La patineta solo se sacó a rodar allá en 2009, y desde entonces se ha guardado. Así que desafortunadamente no hay videos de tan buena calidad de la patineta gigante en acción. Aún así sigue siendo increíble. Encendedor Yo no he visto el primer encendedor que se quede sin combustible. Siempre se pierden o algún amigo se los lleva y nunca vuelven a aparecer. Con este de aquí, bueno, creo que la historia puede ser diferente. Este es el más grande del mundo y créelo o no, se puede comprar. Aunque eso sí, tienes que estar en el Reino Unido y tener permisos especiales para tener uno de estos. Ahora, funcionalmente, estos encendedores son más bien un tipo de lanzallamas de propano. Solo que adaptaron los controles para que sean los mismos que los de un encendedor común. Y si no te gustan los encendedores comunes y prefieres los encendedores de barbacoa, te tenemos cubierto. Pues también hay una versión extra grande de este tipo de encendedores creada por el alocado youtuber Peter Ripple. Que haya dos tipos distintos de encendedores gigantes es una prueba de que el internet tiene una obsesión poco sana con el fuego, ¿no lo crees? Tazón de cereal De pequeño a mí me gustaba muchísimo el cereal. Y sumergirme en un tazón gigante de cereal con leche parecía como un sueño. Pero ahora que soy grande, creo que pensaría dos o tres veces antes de saltar en ese tazón. En especial después de ver la cara de los youtubers que lo han hecho. Porque aunque lo creas o no, lo han hecho más de una vez. Los primeros en hacerlo fueron Red y Link del canal Good Mythical Morning. Quienes saltaron en pijama un tazón gigante de hojuelas de maíz. En principio fue simpático, pues mientras el cereal estaba seco no era para nada incómodo. Pero tan pronto le pusieron leche... Bueno, creo que la cara de ambos youtubers lo dice todo. Aunque eso sí, Link estaba teniendo el día más divertido de su vida. Y claro, MrBeast no pudo resistirse a hacer lo mismo. Solo que en lugar de entrar el mismo con sus amigos, retó a personas al azar a quedarse en el tazón de cereal el mayor tiempo posible. Por 10 mil dólares. ¿Tú cuánto crees que durarías en ese tazón? Hot Dog Cuando intentas crear el perro caliente más grande del mundo, hay dos rutas que puedes escoger. El perro caliente más grande por volumen. O el perro caliente más grande por longitud. Y en este caso te traemos los dos. En cuanto a volumen, el ganador es esta monstruosidad creada por el popular canal de cocina Testy. En este caso, para lograr una salchicha tan voluminosa, hubo que crear la carne desde cero. Usando carne molida y especias, las cuales se pusieron en una manga especial. En donde se cocinaron en aguerviente para crear una salchicha gigantesca que se puso en un pan igual de gigante. El resultado fue un perrito caliente de 20 libras que tenía el volumen equivalente a 80 perritos normales. Era tan grande que la única forma de comerlo era cortar rebanadas. Y comerlas como si fueran una hamburguesa. Por otra parte, en cuanto a longitud, el ganador fue este perrito caliente estilo Chicago, que hizo su debut en el show de Conan O'Brien. Esta monstruosidad tenía 12 metros de largo. Eso es más o menos la longitud que tenían los tiranosaurios Rex. Dios, es casi tan largo como el escenario. ¿Cuál crees que gana? Volumen o longitud. Pistola de agua. De pequeños, todos queríamos tener una pistola de agua gigante. Y para cumplir ese sueño de infancia, el famoso youtuber Mark Robert usó su título de ingeniería para crear una versión gigantesca de la típica Super Soccer. Es en teoría el mismo diseño. Y funciona igual que su prima más pequeña. Solo que usas tanques de aire comprimido en lugar de aire bombeado manualmente. Y el solo hecho de que la escala de las partes sea mucho mayor aumenta exponencialmente el poder hidráulico que puede desatar la pistola. Esto no es una simple pistola de agua. Es artillería de agua avanzada. La presión que maneja es capaz incluso de destrozar vidrio. Frutas y latas de gaseosa cuando se aumenta al máximo. Claro, no es tan inofensiva como su prima más pequeña. Pero de que es genial, es genial. PS5 Gigante. La tecnología suele hacerse cada vez más pequeña. Así que las nuevas versiones de las consolas de videojuegos suelen hacerse más pequeñas y delgadas. Y luego está este gigante. Sí, así como lo ves. Un PlayStation 5 de tamaño Godzilla con todo y control gigante. Y en caso de que te lo preguntes, absolutamente todo en esta consola es de hecho funcional. Solo que ampliado 100 veces su tamaño original es tan grande que para jugar se necesitan dos o más personas. Para cada uno de los joysticks. Esa sí que es una forma inusual de hacer que un videojuego se vuelva de varios jugadores. Ahora este tipo de consolas gigantes son hechas especialmente para promocionar las consolas de tamaño regular. Y en este caso el PS5 Gigante se lo dieron a los muchachos del canal CHC. Quienes se dedican a personalizar aparatos. Y claro, no perdieron el tiempo en convertir esta consola gigante en una obra de arte. Sencillamente increíble. Globo. Te vamos a mostrar el globo más grande del mundo. Pero claro, con un globo así de enorme tenemos que hacer que alguien lo reviente. Y no hay nadie en el internet mejor para hacer ese trabajo que los muchachos del canal How Ridiculous. Ahora estos globos que estamos viendo no son para nada como los que puedes ver en las fiestas. Sino que se usan para crear globos atmosféricos con los que se mandan sondas de alta atmósfera. Usualmente alcanzan diámetros de entre 11 y 12 metros. Pero en esta ocasión los muchachos lograron sobreinflarlo hasta más o menos 15 metros de diámetro. Y la forma en como reventó es sencillamente espectacular. Por un par de segundos quedó una burbuja de polvo donde el globo estaba antes de explotar. Es increíble lo mucho que uno se puede divertir con algo tan simple como una lona de látex y el aire. Cobija. Es impresionante lo que las abuelitas pueden hacer con simple hilo de algodón, agujas y sus conocimientos. Ahora imagínate juntar a muchísimas abuelitas tejedoras para que trabajen en un mismo proyecto. Pues bien, esto fue justamente lo que pasó para crear la cobija en crochet más grande de la historia. Este megaproyecto de tejido se llevó a cabo en India. E involucró a más de mil mujeres de todas las edades, aunque buena parte de ellas eran abuelitas. Además de India, otros 13 países contribuyeron con secciones de 40 metros por 40. Y al final la manta terminó cubriendo unos asombrosos 11,148.5 metros cuadrados. Con una manta así de grande hasta King Kong dormiría a gusto. Pero al final, tras romper el récord, la mega manta fue dividida en mantas individuales, que se regalaron a distintas fundaciones de caridad. iPhone. Yo soy fiel usuario de Android, y me molesta de sobremanera cuando la gente me presume su iPhone. Esto de aquí me pone verdaderamente furioso. Es broma, es broma. Lo que estamos viendo aquí es el iPhone más grande jamás creado, que fue una invención del creador de contenido Matthew Beam, quien se las ingenió para crear una versión del iPhone a escala monumental. Todo en este teléfono fue hecho específicamente para emular las funciones de un iPhone de tamaño normal, así que todos los botones están y hacen lo que harían en un iPhone normal. Para la pantalla usaron un televisor de pantalla táctil al cual introdujeron el software estándar de un iPhone. Y al final funcionó igual que como lo habría hecho cualquier teléfono, solo que, ya sabes, mucho más grande. Dona. ¿Qué hace que una dona sea una dona? ¿Ve solo el agujero en la mitad? ¿O acaso algo más que diferencia un pastel de una dona? Bueno, quizá nunca sepamos la respuesta, pero lo que sí sabemos es qué tanto pesaba la dona más grande del mundo. ¿Y cómo la hicieron? Fue creada por Nick Di Giovanni, quien se las ingenió para moldear un enorme pastel de chocolate y darle la forma característica. Luego cubrieron el pastel con pastillaje de repostería, y lo decoraron con chispitas gigantes para darle el aspecto de una dona glaciada de fresa. Al final pesó unos increíbles 112 kilogramos. ¿Será que sabe tan bien cómo se ve? Monster Truck. Todo el punto de los Monster Trucks es que sean desmesuradamente grandes, ruidosos y espectaculares, así que vamos a hablar del más grande de ellos. Por lo tanto, quizá sea el vehículo más exagerado en toda la creación. Se trata del ridículo Bigfoot 5. Este monstruo ha roto en varias ocasiones todos los récords de tamaño de los camiones monstruo. Ha sido en algún punto el más alto, el más sancho y el más pesado a lo largo de todas sus iteraciones, ya que con el tiempo los Monster Trucks se van actualizando, y cambian tanto en aspecto como fuerza. Actualmente las llantas del Bigfoot 5 tienen un diámetro de 3 metros, y cada una de ellas pesa cerca de una tonelada. Debe sentirse increíble manejarlo, ¿no lo crees? Trampa de ratones Con el tamaño de esa trampa para ratones, no quiero ni imaginarme a los ratones contra los que se están enfrentando. Tal vez el maestro Splinter. Es broma. Lo que estamos viendo aquí es el demencial invento del creador a cargo del canal de Bagjar Scientist, quien en esta ocasión se dio a la tarea de crear una réplica gigante y totalmente funcional de las trampas para ratones. Las trampas comunes son mucho más fuertes de lo que te imaginas, y aumentadas en tamaño crean mucha destrucción. Y claro. El creador no perdió la oportunidad de destruir diferentes objetos con la trampa, todos de forma muy satisfactoria. Aunque eso no es todo, ya que también usó la trampa gigante para crear un vehículo que se desplazaba usando la torsión del brazo de la trampa, el cual es un experimento de física común. Aunque claro, The Bagjar Scientist hizo el experimento a lo grande. El ingenio de los creadores nunca deja de sorprenderme. Pasa algo interesante con la química, y es que las reacciones químicas siempre suceden igual, sin importar el tamaño del objeto. Por otra parte, las reacciones físicas sí son afectadas por el tamaño del objeto. Y bueno, este es un ejemplo perfecto de ello. Así es. Fósforos gigantes. Ahora, en esencia, son la misma cosa que sus versiones de tamaño estándar. Es decir, un palo con un poco de sustancia a base de fósforo, la cual hace ignición al calentarse por la fricción. Y, como puedes ver, funcionan de forma idéntica, pues la reacción química es la misma. Fósforo más fricción es igual a fuego. Sin embargo, la escala superaumentada cambia las cosas, ya que la cabeza del fósforo es más grande y, por tanto, la llama tiene que ir moviéndose por ella, haciendo que no se pueda encender todo al mismo tiempo. Estaba esperando una explosión o algo así. Pero, hey, sigue siendo bastante impresionante. Hamburguesa de gomita. Uno de los retos más grandes a la hora de hacer un objeto de tamaño gigante es que no existen herramientas del tamaño adecuado para trabajar en escalas gigantes. Y, claro, eso significa que si quieres hacer algo de un tamaño exorbitante, tienes que ponerte realmente más creativo, tal como lo hicieron los chicos del canal Bad Night In, quienes en esta ocasión se dieron a la absurda pero divertida tarea de crear la hamburguesa de gomita más grande de todas. Para lograrlo, tuvieron que derretir cantidades industriales de gomitas y ponerlas en moldes para hacer cada uno de los ingredientes de la hamburguesa, como los panes, la carne, la lechuga, los tomates y, es más, tuvieron tanta atención al detalle que incluso se dieron a la tarea de crear pequeñas semillas de ajonjolí y cortaron los pepinillos tal como se cortaría si fueran reales. Hasta crearon una caja de hamburguesa gigante de gomita. Solo puedo preguntarme, ¿cómo se sentirá darle un mordisco a esa gomita gigante? Muro de escalar. ¿Cómo haces el muro de escalar más grande del mundo? Fácil. Tomas un muro que ya de por sí sea enorme y le pones las piedras de escalar. ¡Y listo! O bueno, al menos ese fue el caso para el que actualmente tiene el récord del muro de escalar más grande del mundo. Verás, en el año 2022, para la final del Campeonato Mundial de Escalada Competitiva, que por cierto es un deporte relativamente nuevo, se creó este enorme muro de escalada en la pared de la represa Versazka, en Suiza. El muro ofrecía poco más de 180 metros de ascenso vertical ininterrumpido para los escaladores. Y claro, como el evento era en realidad una carrera de escalada, había más de un camino escalable para que los diferentes equipos pudieran hacerlo al mismo tiempo. Hockey de mesa. El hockey de mesa es quizá una de las máquinas más populares en los arcades, o como les decimos en Latinoamérica, las maquinitas. Y bueno, en este caso los chicos del canal Bad Nighting se dieron a la tarea de crear una versión hiper grande de la popular máquina, lo cual no fue nada sencillo, pues aunque no sea inmediatamente evidente mientras estás jugando, estos discos tienen un componente mecánico, pues para que el disco se deslice con facilidad la mesa como tal lanza chorros de aire por los pequeños agujeros que hay en la superficie, lo que crea baja fricción sobre la cual el disco puede moverse con más facilidad. Y claro, escalar este mecanismo a tamaños tan grandes fue particularmente complicado, pues la presión de aire que tiene que pasar es muy exacta, y al cambiar de tamaño la mesa esta presión cambia y se vuelve más difícil de implementar. Al final, tras muchos obstáculos, los creadores del canal lo lograron, y tienen para nosotros esta monstruosa cancha. Jugar en ella era particularmente difícil pues implicaba correr bastante, dada las dimensiones de la mesa. Pero hey, ¿de qué es increíble? Es increíble. Hammer Las camionetas Hammer fueron hechas desde el inicio para hacer que los demás autos en la carretera se vieran pequeños en frente de ellas. Así que ya te imaginarás lo desproporcionadamente enorme que es la Hammer más grande del mundo. Mira nada más este titán automovilístico. Solamente sus ruedas son más altas que una persona promedio. Su nombre oficial es el H1X3, en referencia a que es el triple de grande que una Hammer normal. En todas sus dimensiones, el triple de alto, largo y ancho. Eso le da unas dimensiones de 6.6 metros de alto, 6 metros de ancho y 14 metros de largo. El interior está mueblado más como una pequeña casa que como un vehículo. Es más, hay incluso una pequeña cocina, un baño totalmente equipado e incluso un segundo piso. El auto en efecto se puede conducir, pero es tan grande que funciona más como maquinaria pesada y se mueve como tal. Así que su velocidad máxima es de tan solo 32 kilómetros por hora, que no es mucho. Pero hey, para un auto así de grande es decente. Patito de hule No creo que podamos decirle a este amigo que es un patito de hule. En realidad es un patote de hule. El coxila de los patitos de hecho. Ahora estos son parte de una exhibición artística itinerante, así que se los ha visto en puertos de todas partes del mundo. Hong Kong Toronto Los Ángeles Nueva York Estos amigotes han estado en todas partes. Miden cerca de 17 metros de altura y han aparecido por todas partes del planeta. Es más, aquí podemos ver el proceso de inflarlo en timelapse. Hasta en una ocasión durante una tormenta se soltaron e hicieron estragos en una autopista. ¡Qué locura! Arco, flecha y trebuchet Hay algo primitivo en la mente humana que hace que nos emocionemos al ver cómo se disparan proyectiles. Mi claro, si hay objetos que disparen proyectiles, ten por seguro que alguien en algún punto decidió agrandarlos. Fuera de toda proporción. Y eso es justamente lo que veremos. Mira cómo se dispara un arco de aproximadamente 9 metros de altura que fue parte de la celebración de un festival anual. En Rinebec, Nueva York. Dado a las dimensiones de la flecha que eran también enormes no pareció moverse mucho, pero recorrió unos buenos 20 metros. Pero eso no es todo lo que hay en cuanto a proyectiles gigantes. Pues también te mostraremos una réplica actual de las que fueron las catapultas más grandes jamás construidas. Se trata de los trebuchets. Enormes catapultas de contrapeso que se usaban en la Edad Media para tumbar castillos desde lejos. Y mira, así es como se disparaban. Increíble, ¿no? Castillo de arena ¿Qué tan alto puedes construir un castillo de arena? Esta fue una pregunta que gran parte de los niños se hicieron en su primer paseo a la playa. Y bueno, resulta que sí tiene respuesta. Ya que el castillo de arena más grande jamás construido, según los récords Guinness, tuvo una demencial altura de 17.65 metros. Para hacerlo se necesitó el trabajo de dos escultores y ocho técnicos en construcción, quienes trabajaron ocho horas al día por tres semanas y media. Y todo ese trabajo dio frutos, ya que el castillo era tan alto como hermoso. Pues tenía varios detalles de escultura en sus fachadas, haciendo que sin importar por dónde lo vieras, había algo interesante que ver. ¿Qué te puedo decir? Cuando la gente talentosa se une y trabaja en algo por mucho tiempo, el cielo es literalmente el límite. Linterna Esta es la linterna más grande y poderosa del mundo. Y esto es lo que te pasaría si te alumbraran con ella de cerca. Es broma, es broma. Pero la linterna sí que es poderosa. Fue creada por los muchachos del canal Hacksmith Industries, quienes tomaron los componentes de las linternas más poderosas en el mercado y los combinaron para hacer esta monstruosidad lumínica. Para que te des una idea, las linternas más poderosas del mercado tienen 18 LEDs de alto poder. Y los creadores, bueno, ellos usaron 300 de esos bombillos. La luz era tan poderosa que fue imposible medir qué tantos lúmenes producía, pues la máquina de medir la luminosidad estalló en mil pedazos por la fuerza de la linterna. Definitivamente por locuras como estas es que pago el internet. Perro Cuando ves un perro muy grande, la gente suele decir que es prácticamente un caballo. La mayoría de veces es una simple exageración, pero en este caso fue real. Este gran danés y tuvo dimensiones comparables a las de un caballo pequeño. Es más, era significativamente más grande que la mayoría de ponis. Zeus era el perro más grande del mundo hasta la fecha. Y hasta el sol de hoy ningún otro perro logró superar su altura. Un metro con 62 milímetros. Era tan grande que en realidad no usaba platos de agua, sino que tomaba directamente del grifo. Lastimosamente, este amigote solo vivió tan solo 3 años. Pues el increíble tamaño de los gran danés se suele acarrear problemas fisiológicos, ya que la biología de los perros no está adaptada a tamaños tan grandes. Entonces, siempre te recordaremos Zeus, fuiste un gran perro. Literalmente el más grande de todos. Piscina de gelatina ¿Qué se sentiría lanzarse en una piscina de gelatina? Bueno, el creador y físico Mark Robert tenía sí o sí que responder esa pregunta. Y de paso creó la piscina de gelatina sólida más grande jamás creada. Sí, lo sé, no parece tan grande. Es más, tiene las dimensiones de una piscina pequeña. Pero el hecho de que la gelatina dentro de esta piscina esté sólida es todo un logro. Pues para que la gelatina se solidifique necesita servirla. Luego enfriar a bajas temperaturas, cosa que es difícil, pues no existen neveras así de grandes. Así que el creador tuvo que planear meticulosamente para hacer la gelatina de tal forma que una fría noche de invierno fuera lo que enfriara la gelatina. Y bueno, estos fueron los impresionantes resultados. Se ve genial y debe sentirse increíble. Y en caso de que te lo preguntes, sí puedes nadar en gelatina. Solo que es difícil, dado la resistencia que éste impone al intentar moverte. Torre de palitos de paleta Los palitos de paleta no son precisamente el mejor material para construir. Es decir, su integridad estructural es prácticamente nula. Pero quizá eso mismo es lo que los hace tan atractivos para quienes quieren romper un récord. Cualquiera puede hacer una torre con materiales estables. Hacerla con materiales que de por sí son débiles es el verdadero reto. Pues tienes que sacar a relucir todos tus conocimientos arquitectónicos. Y este equipo de construcción de estudiantes en Brasil logró superar el récord con creces. Pues lo que estamos viendo aquí es nada más y nada menos que la torre de palitos de paleta más alta del mundo. Alzarla fue una pesadilla, pues hubo alto riesgo de que se partiera en mitad de la construcción. Pero al final midió unos impresionantes 23.81 metros de alto. Y logró ganarse el récord justo a tiempo, pues una ligera brisa tumbó la torre tan solo 3 minutos después de haberla erigido. Pero bueno, lo que importa es que lograron el récord. Torre de vasitos plásticos. Seguramente has visto en los supermercados que arreglan los vasos plásticos para crear grandes pirámides y torres. Pues bien, esto es el límite final de este tipo de pirámides, pues lo que tenemos aquí es nada más y nada menos que la torre de vasos plásticos más grande jamás creada. Fue hecha en México allá en 2015 como parte de una promoción para una película de The Force Awakens. Se necesitaron 42.925 vasos. Y al final de su larga construcción que vemos aquí en Timelapse, la pirámide de vasos tuvo 50 niveles y una asombrosa altura de 9.36 metros. Todo para saber que al final esa película ha sido una de las menos exitosas de la saga de Star Wars. Pero al menos la torre ganó un récord. Oreo. Cuando comes un paquete de Oreo siempre sucede lo mismo. Al final hay demasiadas ganas de galleta de chocolate y muy pocas galletas por paquete. Así que los chefs del popular canal gastronómico Testy decidieron hacer algo para cambiar eso y se dieron a la tarea de armar la Oreo más grande del mundo. Es más, aumentaron 100% su tamaño. Para hacerlo fue cuestión de crear una masa similar a la que usa originalmente la galleta, la cual está hecha de harina, huevo, mantequilla y lo más importante, la cocoa negra que le da a ese tipo de galleta su color. Luego tras mezclar todos los ingredientes hubo que moldearlos para hacer una copia de la forma característica de la galleta. Solo que ya sabes, mucho más grande. Y finalmente fue cuestión de hacer una versión casera de la crema que va entre galleta y galleta. Al final funcionaba más como un pastel que como una galleta. Pero de que se ve genial, se ve genial. ¿Tú la probarías? Toblerón. Una barra de chocolate para acabar con todas las demás barras de chocolate. Una barra para darle indigestión hasta al más famoso fanático de los dulces. Un chocolate para darle pesadillas a todos los dentistas y doctores del mundo. Eso es justamente lo que tenemos aquí. Se trata de los Tobleróns gigantes. Barras de chocolate inmensas de hasta 4 kilos y medio de peso. Y una longitud de casi un metro. Estas monstruosidades se venden en ciertas tiendas especiales como decoraciones comestibles de lujo. Y alcanzan un valor de hasta 100 euros. Son populares en la comunidad de quienes comen competitivamente. Pero su popularidad viene más del hecho de que en realidad acabarlas es imposible. Incluso para quienes han entrenado para comer mucho, pues en cierto punto siempre causan un dolor de estómago extremo. Son algo así como el reto perverso que nadie de la comunidad ha podido superar. Ni debería en realidad hacerlo. Cubo de Rubik. El récord de solucionar el cubo de Rubik en el menor tiempo cada vez se vuelve más y más difícil de alcanzar. Es que son unos genios y tienen manos rapidísimas. Lo pueden solucionar en tan solo 3 segundos como vemos aquí. Pero, ¿cuánto crees que se demoren en solucionar este cubo de Rubik? Ja, ya no es tan fácil, ¿cierto? Lo que tenemos aquí es el cubo de Rubik libre más grande jamás creado, con dimensiones de 1.57 metros de alto, ancho y largo, haciéndolo más grande que la mayoría de los niños. Para mover este megacubo tienes que básicamente abrazar la sección y moverte alrededor del cubo, mientras lo sostienes. Claro, es súper impráctico. Pero ese es todo el punto. Solucionarlo no es fácil ya que por su tamaño tan monstruoso, solo puedes girar lateralmente, así que resolverlo tiene otras capas de complejidad. No solo necesitas una mente rápida y manos ágiles. Sino fuerza, estado físico y nociones avanzadas de espacialidad. Me pregunto cómo se vería una competencia para resolver el cubo de este tamaño en el menor tiempo. Game Boy Y hablando de juegos de bolsillo agigantados fuera de toda proporción, aquí tenemos al rey de todos los Game Boys. Este monstruo fue construido por Ilan Unal, un estudiante de tecnología y entusiasta de los videojuegos quien creó una carcasa de Game Boy con unas absurdas dimensiones de 101 centímetros de alto, 62 de ancho y 20 de profundidad. El software es exactamente el mismo que el de un Game Boy normal, pero el hardware ha sido agrandado enormemente y cada uno de los botones gigantes es totalmente funcional. Aunque eso, si jugar con botones tan grandes añada otro nivel de complejidad, les debes usar toda la mano para oprimir los botones. No sé tú, pero yo crecí con los Game Boys y ver uno así de grande pone una sonrisa en mi rostro. Wow, todos esos objetos eran enormes. ¿Cuál de ellos te hubiese gustado tener? Deja tu opinión en los comentarios. Aquí te dejamos otros dos videos increíbles.